Tío, creo que acabamos antes petando el burro. No sé por qué, pero me lo esperaba. Este va a tener 800 torretas ahí dentro. Vamos a estar aquí una hora. Está a la derecha, está a la derecha. Ya sé que está a la derecha, pero tengo una china aquí debajo. Me da miedo. Por aquí. Esta china es de bella. Va a morir, se la va a morir. Voy a pasar por el culo. Muerto. ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Pero dejadme pasar, coño! Es un escopeto. A ver, voy a intentar. ¡Madre mía! Yo petaba el muro a tomar por el culo. Aunque haya que ir luego a formar azul. Te da igual. No está la torreta, tío. José, tú la viste, ¿eh? No, no la viste. No la vi del todo, pero... Espérate, espérate. Creo que voy a hacer... Es un rayo rojo. Creo que voy a hacer. No, 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 no. La tengo, la tengo, la tengo dominadísima, loco. No tengo. Hostia, hostia, no camino. Y te va para arriba. Me he dicho venga. Tengo 92. Pero, espérate... Te puedo hacer el trasero, no, verdad? No, no, sube, eh. Tíramela. Y Jopeto que se cae de abajo como si se caen. La tiro y si caen para abajo para otro lado. Jopeto está ahí abajo como si se caen. Jopeto no es capaz de cogerla. Que sí, que sí, hazme caso. Hombre, no me tires todas, tirame un poco. Una gerinda. Es una prueba con una venta. Que sí, que sí, que la pillo. Que sí, que la pillo. Sí, sí que la pillo. Pero porque no sabía en qué dirección la tiras. Joder, pues donde estoy mirando, ¿no? Va a tirar, tira. Mira como me la cojo ahora. Pero es que no has tirado bien. Tírala. Tira más para arriba, tira más para arriba. Toma, pero tira más para arriba. Que más para arriba no puedo, holgado. Sí, pues, sí, pues. Ahí, ves, ves, tíramela. Sí, pero voy a tirarte una igualmente. Nada, eres un paquete. Pero es que la tiras mal. No mueves para arriba, a mí va para adelante. Vale. Yo me la tomo a ti. ¿Has visto como me la cogí? Aleluya. Acá va, ahí te van 41. Como las tiras es culpa mucha. Bien. ¿Quieres jeringa? Sí, sí. Espera. Eso es más fino. Eso es más fino. Eso es más fino. ¡La tienes! ¡Olé! ¡No lo tengo, no lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo con todo de aquí! Sí, a mí, a mí la bugreada, chaval. No, la mira, la bugreada. Está nada. ¡Vamos! 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 Tres amadas te vas a tirar abajo y vas a morir por otra torreta No, no, no hay otra, no hay otra No sé No hay más, no hay más Digo bueno, ya veremos En este lado tenemos la puerta Hay que despertarnos la puerta para adentro ya Todo fácil ya verás Hay que confiar ¿Ya está? ya estaría chavales esto es un tutorial de cómo entrar me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, vale, vale, me tiro tenemos los C4 ahí todo tenemos los C4 chavales yo tengo Volt pero todo, te lo llevo del tirón todo no, no, todo no las Enis y los Sánchez y las balas, ¿no? por lo que hay aquí no creo yo que lleva mucho hay torretas de escopeta aquí arriba y todo, ¿sabes? es muy malo, ¿no? bueno y has mirado la parte de arriba en la parte de arriba hay torretas y y y y y 281 balas de acá, una pipa, 3.000 de madera de 5 escaleras y 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 ¿Qué tal coño? 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 No, necesitamos lo de fuera ¿Por qué? Tiro las balas de la short No, no, no No, no quiero petar con mis series ¿Vas tú? Torreta, torreta, torreta ¿Qué tal coño? 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 ¡Wow! ¡Qué luz hace! Me he intentado dar a las cuatro De la derecha ¿Cuatro? Sí, a la esquina Ah, a la esquina ¿Rompe con lo mismo? A ver, tío, para atrás Que te vea el pie No sé, que te vea el pie Este juego es así de guay Ah, no, no ¿Gracias? No, no, no No, no, no No, no, no Me había algo en el puesto Llevas aca encima Eh Yo tengo miedo Con tu parmoiso me voy a esconder aquí Hostia, tenía razón Lo sabía Lo sabía Por eso me escondí Es que lo sabía Cabo en dios Vale, a ver, tenemos esto ¿Has quedado? ¿Has traído los picos? ¿El oclo? Sí, vamos a darle a E ¿El con un misil? No, pero con el S-4, con los dos giros Ah, sí Armarios Hay un poco de puta 5 minutos A cada momento Esto me lo llevo Un pecho A ver, vamos a ver si va un poco No, vamos a ver si va, si va y aquí hay otra puerta, mira ¿lo ves aquí? llévate lo bueno las metas ladritos que te vamos a atar la cara ya está, porque estaba picando has pensado como yo a romperse el muro tengo miedo tengo mucho miedo ahora hay una torreta que nos revienta vamos a petar, es que aquí hay otra pared ¿y si petamos esta pared? esta, esta, esta bien un triángulo me lo pido si, si, pero era lo que quería que estuviera hasta para allá al revés para poder picar también que es un triángulo lo que tiene el chapado es un triángulo lo que tiene el sernado eso es sospechoso y vamos a ver este a ver, porque estamos con los picos vamos a darle aquí se han gastado misiles han gastado de todo, colegas mira, vamos a ver mira, vamos a ver lo mismo que allí a mi me da que va a tener luz detrás de esta de esta mierda aunque también podemos probar a tirar esta pared a ver si la siguiente también es esta la pared más clara esa para ver después si se ve algo o esta de aquí o esta de aquí oye, menos coña como sigas encontrando paredes al revés y tú le tiras la puta cara si, claro, me quedas tú aquí igual, ¿no? pero necesitarías muchos más se queda solo aquí detrás tiene que haber algo se queda solo la estructura de donde está el luz todo picado este también está bien aquí tiene luz ahí tiene luz ¿cómo lo hacemos, tío? con bala de prosiguan, ¿vale? tengo un misilo, tengo un misilo y bala de prosiguan ¿y este qué? ¿y este al final qué? picamos esta pared a ver qué tiene ahí la pared está muy buena es igual, el tío lo tiene que dividir, digo así que no... ahora me caí el hijo joder, pavio, no te pegas por en el otro sitio jajaja jajaja corto gracias no me lo doy uuuh, me está vivo la pared, tío la de la barra de esta si, si creo que no veo creo que no veo, no una torreta, eh mirando para allá rajaja dejándolos jajaja jajaja repentaaaaa jajaja ¡ peers Que ostia, que ostia, se me ha ido Jua, lutazo, lutazo Oye, pero esto que mierda de casa ¿Dónde tiene el luter? ¿Este? En la otra, en la otra A ver, mira cuantos piso de la puta casa Le voy a ir dando... uff, no nos va a dar, eh Espera, espera A ver, espera, la puerta fue bien, por favor Tiene escopetas también, eh, cuidado Tiene escopetas Tiene escopetas Sí, ya las muevo Tengo una aquí al lado Hombre, estamos autorizados Las de esas no deberían hacer nada, eh ¿No salta? ¿Salta o no? Ahí Vale Espera, que te pongo un escalero ahí Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo ¿Puedo saltar, coño? Está petada de todo aquí No tienen nada, eh Ah, mira, lo tienen arriba Mira, el molet Arriba, tío Lo tienen arriba, los cabrones Qué cabrón, míralo Podemos entrar por la, por la trampilla esta Para adentro, tío Mira Buah Buah Hay que petar aquí Por la trampilla, por la trampilla Pero la trampilla te va a llevar a dos portas más mínimo Mira, vamos a ver, tío Cuenta de chapa Cuenta de chapa Cuenta de chapa Espera, te tiro lo de Lo de Lo de Todo está matiendo Aquí, mira Vale A ver Hay trampilla en todos los lados Vale, mételo Y si no tengo, bueno, sí Voy a pillar las balas de arriba ¿Tú sabes las escopetas que van a haber ahí dentro? No me lo diga O escopetas o Esto es recta Mira, mira, que esto sea Mira, que va hasta abajo, tío A ver, cuidadín Va hasta abajo, eh Hostia, pues mira Nos podríamos haber ahorrado, vale Bueno, métele, métele Ah, sí Eso da los amores, eh Estás robando Ah, no Que esto... Aquí es donde estábamos, tío Eso es donde hemos captado nosotros Claro Estás robándome de ahí detrás Estamos... Sí O sea, sí Miradlo, mirad el stream, mirad el stream Sí 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 No se llama eso No se llama eso 4 cofres, Spalli, pero tenemos esta putada grandísima tío, es una putada muy grande tío, porque no vamos a llegar, tenemos que romper esta mierda, loco, y en el otro lado va a ser lo mismo, tío, no hacemos, es que claro, lo tiene dividido el hijo de mí, es que claro, y no vamos a llegar, desde aquí ya te lo digo, si quieres pruebo, pero no, 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 no pasa nada, se queda el saco, no desaparece el saco, no, 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 yo, a ver, se me ha aburrido una manera de llegar a todo, lo que pasa que hay que gastar, y arriba, está claro, el triángulo arriba y luego las cuatro, las tres paredes, está claro, pues a ver si, a casa, a ver si, vamos a probar a ver si podemos coger, voy a irme a casa, estamos rompiendo cada diez segundos algo, espérate, hay que romper esto, lo último, ahí está, no vamos a llegar ni de coño, apenas llegado al cofre, ya, pues esto está protegido de puta madre, si, la gente ahora lo hace mucho así, ahí pone una ventana, no hay nada, no hay nada, no hay nada, ah, bueno, pero al menos así nos ahorramos, quieres que lo rompa a todos, tío, espera, espera, ahí llega, oh, qué puta madre, mira, pues nos ahorramos, chaval, no hay nada, a ver, quítate de ahí, no hay nada, me estás contando, nada, chaval, vamos a la otra puerta, tío, ahora tengo que reparar esta mierda, ¿dónde era?, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, la que va para adentro, vamos, el, el luz está abierto, está abierto este, tío, bien, no, no, no sé, está todo chapado, hay que romperlo, te cago en tu muerto caballero, no, no sé, No va a haber nada de serio. No puede ser. Serio loco. ¿Qué me estás contando? Yo de nada. Yo diría aquí... Yo diría aquí guay. No diría... Voy a darle. Voy a darle. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 aquí abajo. Hay que petar eso con esto, con esto. ¡Hola! Cabrón. Quería eso. Cabrón. ¿Te has matado? ¡Qué guantá malado! Sí. ¡Mira, 6H! ¿En serio solo tienen esta mierda? Sí. 9000 azufre. Tío, pero... ¿Solo tienen esto, tío? Es como estaba aquí, tío. Es que lo sabía. Es una buena. Es que lo sabía. Y voy a picar esto. Vale, está vacío. A ver. no me he dejado. ¿Dónde, coña, tuvimos este... Nah. ¿Dónde, coña, tienen luz del pavo este? Tiene que tener arriba, tío. Es que no hay mas Mira que falta tío Esto lo picamos Bien abierto ves Hola Tengo escalera de mal Tengo escalera de mal Ves pero la puerta esa Se puede picar tambien Ahora que no puedo salir No puedo salir Tienes pong Tienes privilegios Escuchame voy a casa ¿Como voy a ir? Ah si si que voy Que susto tío Justo estaba pensando A ver si van a ver torretas se van a morir Quítamelo tío que no puedo Quítamelo 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 coño No puedo Te lo juro que le estoy dando Ahora No voy a un pijo Que me pasa el culo vale Cuenta coño El... No hay una mierda No hay una caja Y una mierda de estas No tiene de eso Mierda No hay una mierda No hay una mierda Que mierda Que mierda No hay una mierda No hay una mierda No hay una mierda ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Suscríbete!